Bueno, en Canarias poco tenemos que decir porque ya en su día el Parlamento de Canarias adoptó la decisión de prohibir las coordinadoras, verlo con respeto y lo que decida la mayoría en Cataluña, pues sin ninguna duda, para nosotros nuestro respeto. Unas costumbres seculares que no conviene ventilar en un momento de crisis para desviar la atención. Por lo tanto, nosotros sí somos muy respetuosos con toda la gente y lo que le decimos es, si quiere ir usted a los toros vaya y si quiere no ir a los toros no vaya. Pero ese asunto en Galicia en este momento no está planteado ni el gobierno lo va a plantear.